En materia de ambiente, en México parece que no pasa nada, hasta que los asuntos se hacen públicos, se presentan denuncias, se convierten en escándalos. La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guanajuato, encabezada por José Isaac González Calderón, un político de filiación preista, informó, después de que Sonofranca dio a conocer esto, a denuncia de unos activistas que se impuso una multa de 800 mil pesos a la minera Endeavor Silver, canadiense, y hay cinco procedimientos administrativos abiertos. Esto por los trabajos que realiza en la Comunidad del Cubo, que más bien es su operación cotidiana. La presa de Jales instalada con los vientos dominantes que se dirigen hacia la Comunidad del Cubo, levanta el polvo de este material cuando se seca, cuando pierde su humedad, y esto ha invadido los pozos, el pozo de agua que da servicio a la comunidad, pero también el medio ambiente, y además se está respirando este polvo. Bueno, la denuncia de los vecinos de la comunidad, que han afirmado que la minera está contaminando y que la minera está contaminada, que se antoja, 800 mil pesos puede sonar mucho dinero, pero es nada comparado con lo que estas compañías están ganando en nuestro país. Alfonso Ochoa, quien realizó este reportaje, esta investigación como freelance, está aquí en la línea telefónica para comentarlo con nosotros. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, Arnondo. ¿Cómo encontraste al famoso Isaac González Calderón, el camarón? El tiburón, perdón, el tiburón. Pues sí, o sea, él señala que se ha estado supervisando constantemente los trabajos de las mineras. En este caso, pues, lo que está haciendo Endeavor Silver en la zona de la comunidad del Cubo, en la mina del mismo nombre, ¿no?, del Cubo, y sí, tiene conocimiento de lo que sucede, del asunto de la presa de Halles, incluso habla de que una de las presas está clausurada, ¿sí?, y que se impuso una multa de 800 mil pesos. Oye, pero el primer asunto es, ¿por qué les dan autorización? Porque me imagino que parte de ahí todo el problema. Una nueva presa de Halles debe tener algún tipo de autorización de la autoridad. Y cuando se ubican en zonas que a la vuelta de los meses o de los años se van a convertir en un problema, por ejemplo, esta presa donde los vientos llevan el polvo hacia la comunidad, pues eso se puede prever desde antes de dar las autorizaciones. Como que de nada sirve clausurarlas y el problema sigue ahí, ¿no? Sí, 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 pues este, o sea, lo que está sucediendo con este asunto de la que está creciendo el trabajo de las empresas mineras, en este caso ya sabes, son mineras canadienses como el Endeavor Silver y en otros lados pues está la Green Panther, son las empresas que están trabajando muy fuerte, ¿no? Y es evidente que ante este aumento del trabajo pues crecen las presas de Halles, ¿sí?, porque tiene que haber un espacio en donde depositen el desecho de los metales. Y el problema es que las presas están en las inmediaciones de asentamientos humanos, ¿no? Y pues eso se supone que es un problema recurrente o que ha estado a lo largo de la historia de Guanajuato, pero pues eso no justificaría los problemas que está causando, ¿no? No, no teníamos legislación ambiental antes y mucho menos lo había en la época de la colonia cuando las primeras presas de Halles, bueno, incluso han servido de cimientos para que la población se establezca. Pero hoy hay reglamentación, ¿no? Pues este, habría que ser más, se supone que incluso en países como Canadá y en Estados Unidos ya el asunto de las presas de Halles ya no es porque las mismas mineras depositan el material este de desperdicio, de extracción, de separación de los metales adentro de los mismos socavones, ¿sí? Eso... Bajo tierra. Son mucho los problemas ambientales, pero en México no está sucediendo eso, ¿sí? Entonces tendría que ser más riguroso el... pues el control de estos asuntos, ¿no? Eso sería una solución. ¿Y qué plantea el delegado? ¿Está en sus manos hacer algo de esto? ¿Las mineras se arreglan directo en la Ciudad de México con sus superiores? Sí, sí, pues ese es el problema, porque quien da los permisos para la ubicación de las presas de Halles es la de Marnat, ¿sí? Y a la Profepa lo que le compete es vigilar que los permisos se adecúen a lo que los mismos señalan, ¿no? Entonces no es una situación tan sencilla, aunque pues lo que señala aquí el delegado de la Profepa, pues parece hasta de rija, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que ya se va a permitir que las empresas humedezcan las presas de Halles para que no se levante el polvo. Como las señoras, aquellas que le tenían que echar agua cuando barren para que no se levanten las polvaredas, ¿no? Pues como que esa no sería la solución de fondo al problema, ¿sí? Y pues ahí continúa el asunto. El licenciado González Calderón señala que la Conagua ya está tomando parte en el asunto y que habría mandado a analizar el grado de contaminación del pozo. Del pozo. El pozo se sigue utilizando para dotar de agua potable a la comunidad. Por ahí alguna colaboración que también es muy importante en la contaminación que se estaría dando no solamente en los pozos de los que se surte de agua a la comunidad, sino también por lo que se respira, ¿no? Bueno, es la otra parte, exactamente. Así que tampoco está medido ese impacto. El tema aquí existe y lo que ha sucedido es que la gente se ha estado quejando y por eso también ha trascendido el asunto, ¿no? Incluso ahí hay un señor, Alberto Silva, que es el presidente de una asociación de vecinos de Cubo y que el delegado de la Profepa dice que este señor ni siquiera vive ahí, ¿no? O sea, que... Descalificando. Más allá de si vive o no vive, los vecinos que sí viven están sufriendo el impacto. Entonces, ¿no se nota una actitud firme de parte de, en este caso, el delegado de Profepa, Alfonso? Bueno, eso parece evidente, ¿no? Sí. Como que nadie se quiere meter con las mineras canadiencias. Eso sería, ¿no? O sea, que pues tendría que aplicarse la normatividad con firmeza a las empresas, más que... pues parece que se está defendiendo a las empresas más que viendo el interés de los vecinos de las comunidades, ¿no? El municipio aquí tiene injerencia, ¿podría tener algún tipo de participación, de intervención? Podría tener, ¿no? Pues ese es un asunto que incluso se está tocando en la elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial. Por ahí también se señala que las mineras se están presionando para que no se... para que no afecten sus intereses, ¿sí? Entonces, ese no es tan sencillo el tema, porque como se ve ahí también por lo que las mismas empresas están señalando de que las reservas son muy importantes, pues va a seguir la... el trabajo de las mineras, ¿sí? Pero el chiste es pues acotarla y el municipio tendría posibilidad de hacer esto en la elaboración del plan de ordenamiento territorial. Porque hay muchas además que están cerca ya del casco urbano, aunque el plan debe regular todo el municipio. Pues sí, sí, porque el proyecto, el plan este es para municipal, no es solamente como el anterior POT que se limitaba a la zona urbana, ¿sí? Y tiene mucha énfasis en la cuestión ecológica, ¿sí? Entonces, pues hay una oportunidad de que el municipio intervenga para proteger los intereses de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver cómo... si se ponen las pilas, Alfonso. Bueno, entonces la multa y cinco procedimientos que continúan. Estaremos atentos a que concluyan, ¿no? Sí, 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 pues el delegado nos señala que nos dará la información puntual sobre estos procedimientos en fecha próxima. Bueno, tú estarás dándole marcaje personal. Sí, vamos a seguir con estos asuntos porque ya ves que no solamente es la cuestión del cubo, sino también en la luz tenemos problemas similares e incluso aquí... Con una nueva presa de jales también ahí. Sí, me encanta. Muy bien. Alfonso, gracias por la información. Estamos en contacto. Gracias a ti. Estamos en contacto. Hasta luego. Muy buenas tardes, Alfonso Ochoa.